Entre los polisacáridos utilizables energéticamente o digeribles, además del almidón, encontramos el glucógeno o almidón animal. Este es también un polisacárido de la glucosa estructuralmente similar a la amilopectina, pero aún más ramificado. Debido a su menor tamaño molecular es más fácilmente soluble en agua que el almidón. Es la reserva de carbohidratos de los animales y la primera y más disponible fuente de glucosa y energía. Se almacena en el hígado y en el músculo. El glucógeno hepático es necesario para mantener el organismo en normoglicemia, mientras que la función primordial del glucógeno muscular es la de proporcionar energía para la contracción de las fibras musculares. El glucógeno retiene mucha agua, más o menos un kilo. Por eso, cuando se consume por ayuno o ejercicio físico intenso, como también se pierde el agua, parece que se adelgaza. Parece. Pero el agua y el peso se recupera al volver a comer. Desde el punto de vista nutricional, su interés es escaso debido a las pequeñas cantidades que se encuentran en los tejidos animales, provocado, según algunos autores, por el estrés que padece el animal en el periodo previo a la muerte. Entre los alimentos más ricos en glucógeno están la ostra y especialmente el mejillón. Sin embargo, las cantidades presentes en estos alimentos siguen siendo pequeñas. Por otra parte, se produce una rápida pérdida durante el almacenamiento y el manejo culinario de estos. Todo esto hace que el valor nutricional real del glucógeno de los alimentos sea prácticamente nulo o insignificante. Polisacáridos no utilizables energéticamente o no digeribles. Son los que forman parte de la fibra dietética. Celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas y mucílagos, derivados de algas, como los alcinatos y el agar, y la inulina. Tanto los oligosacáridos como los polisacáridos no utilizables los estudiaremos con la fibra dietética. Vamos a ver los tipos de hidratos de carbono desde el punto de vista dietético. Existen dos tipos de carbohidratos glucémicos y no glucémicos. Hidratos de carbono glucémicos, así denominados porque al digerirse en el sistema digestivo, riden glucosa que se ha absorbido en el intestino delgado, el almidón por ejemplo. Hidratos de carbono no glucémicos, que no son digeridos por enzimas intestinales alcanzando el intestino grueso. Allí son fermentados por la microbiota, flora intestinal, dando lugar a diversos componentes, algunos de los cuales son utilizados por el organismo, como por ejemplo la celulosa. Este tipo de hidratos de carbono constituye lo que se denomina fibra alimentaria. Funciones nutritivas. Los carbohidratos en el cuerpo funcionan principalmente en la forma de glucosa. La función principal de los hidratos de carbono es la energética, ya que el 55 o 60% de la energía total requerida por persona y día debe ser suministrada por los glucidos. La glucosa es indispensable para mantener la integridad funcional de los tejidos nerviosos y en condiciones normales es la única fuente de energía para el cerebro. Además es indispensable para la contracción muscular. La presencia de carbohidratos es necesaria para el metabolismo normal de las grasas. En ausencia de suficientes carbohidratos, se utilizan para obtener energía cantidades de grasas que sobrepasan la capacidad del organismo para manejarlas y la oxidación es incompleta. La acumulación resultante de los intermediarios y ácidos puede conducir a acidosis y a la larga a desequilibrio del sodio y deshidratación. La lactosa se mantiene más tiempo en el intestino que otros disacáridos y en consecuencia favorece el crecimiento de bacterias benéficas, produciendo una acción laxante. Se cree que una de las funciones de estas bacterias es la síntesis de ciertas vitaminas, como la vitamina K en el intestino grueso. El ácido glucurónico, un metabolito de la glucosa, un metabolito es una molécula más pequeña cuando se rompe la grande, así explicado de forma sencilla. Pues eso, el ácido glucurónico es un metabolito de la glucosa, actúa en el hígado para combinarse con sustancias químicas y toxinas bacterianas, así como con algunos metabolitos normales para convertirlos en una forma en la cual pueden excretarse. Los carbohidratos y otros derivados sirven como precursores para compuestos como ácidos nucleicos, matrices de tejido conectivo y galactósidos para el tejido nervioso. Por último, los glúcidos tienen también una función de reserva. Después de su absorción pueden ser almacenados en el hígado en forma de glucógeno, 100 gramos aproximadamente y en menor medida en los músculos.